Hola, hola chicas. Bueno, ven mi botella ahí. Vengo a hablar de esta botella. Vengo a hablar porque esta botella no la puedo dejar. Es mi adicción. Una de las cosas que voy a hablar sobre esta botella es, tiene muchas, muchas, muchas cosas para muchos beneficios. No nada más, es bueno para la fertilidad. Es bueno para regular la menstruación. Es bueno para las personas que tienen, go over there please. Esperen un momento porque yo tengo, tengo hijos. ¿Quieres saber lo que hiciste? Sí. Disculpen amigos, pero tengo niños y como ya llegaron de la escuela es un poquito difícil hacer los videos. Ahorita la tenía tranquila ahí, pero empecé a hacer un bobo algo ahí. Bueno, esta botellita es buenísima. A ustedes que son irregular en la menstruación, a las personas que tienen problema del azúcar, tienen este problema en la presión alta. Una de las cosas por la cual yo lo sigo tomando, una porque es buenísimo en el embarazo. Antes del embarazo es buenísimo, le ayuda muchísimo, muchísimo a regular las, sirve también para las hormonas, sirve para nivelar los niveles de la sangre también. Para la persona que sufre de mala circulación de la sangre es buenísimo también. Por eso una de las cosas que yo lo uso, la persona que tiene problemas con la, con la, con la, el nivel también de la sangre, como lo vuelvo a repetir, problemas que tienen de diferente como ahora yo. Mi sangre se vuelve como muy espesa, no es bueno eso y muy oscura. Prácticamente se le ayuda bastante, tiene, tiene diferente tipo de multivitamina, también es buenísimo, como lo vuelvo a repetir. Para las niñas voy a decir algo, también lo voy a decir acá, si usted tiene una niña que tiene problema con su menstruación, como ahora yo tuve mi hija, su primera vez en la menstruación, ella se le ayudó bastante. Los huevitos de godorniz también le ayudaron bastante, se lo pueden dar si ella tiene 10 años en adelante. Incluso mi niña ya se la empezó dando a los 9 años porque ella empezaba con mucho dolor en la parte del vientre y cosas así. El doctor le dio una pastilla y dice que seguramente es porque ella iba a bajar en la menstruación. Ella le bajó un poquito temprano su menstruación y como es un poquito más desarrollada, pero hay veces que no, de momento duró la primera vez, a los 9 años y algo le bajó. Pero de ahí ya no le volvió a bajar, como hasta los 2 meses fue que la volvió a llevar al hospital. Le dieron pastilla, le pusieron, le digo mira mi hija no te vas a tomar nada de eso, yo misma con mi cosa y prácticamente ella pues ahorita que tiene su edad de, bueno va a cumplir 15 años, es regular, todo lo tiene normal con esto, a ella nomás le doy una sola cucharadita. A uno que es persona como una mujer es recomendable que lo usen en la mañana, son dos cucharaditas, dos cucharaditas en la mañana y dos cucharaditas en la noche antes de dormir. Me lo sugiero, por favor chicas, ustedes que también quieren salir embarazadas, que tienen problemas de menstruación, que son irregulares. Incluso, si usted le baja cada 23 y personas que dicen, lo estaba yo esperando, prácticamente estoy milagroso. Esto lo hace usted regular en su menstruación, a personas que son irregulares, que no le bajan los días que le tienen que bajar, le ayuda muchísimo. A las personas que tienen diabetes, es buenísimo, alta presión, que tienen problemas con la mala circulación de la sangre. Ayuda muchísimo, muchísimas personas que tienen quistes, también le ha ayudado bastante. Lo que han venido haciendo, es haciendo todo el tratamiento de lo que es el betabel y todo eso. Chicas que han ido, que lo han comprado. De hecho, eso se ve en el resultado luego, luego. Personas que son irregulares, que prácticamente, Dios mío. Que son irregulares, disculpen, pero estos están, mi teléfono está aquí a cada rato. Dios mío. Y este, es buenísimo, como le vuelvo a repetir, les sugiero que busquen esta botellita. Incluso, si te han conseguido el vino Sansón, lo pueden usar los dos. Lo único que voy a hacer es un video más tardecito, diciendo las horas que tienen que tomar las cosas, porque muchas chicas están como que, ¿a qué hora tomo esto? A qué hora tomo el otro, prácticamente para que más o menos vayan midiendo. Y dependiendo también, porque muchas entran a trabajar muy temprano. Muchos se lo toman como antes de irse a su trabajo, después cuando llegan. Pero, como las vitaminas, usted se las puede llevar, tomarse en su trabajo a la hora de poder la comida. Y después de ahí los huevitos, pues, usted lo toma antes de salir de su casa. Es muy fácil lo que tienen que hacer. El vino Sansón, y esto tienen que ir separado. Por favor, chicas, si se pueden comprar dos botellas de esto, mucho mejor. Pueden seguirlo, aquellas chicas que están positivas. Para las chicas que están embarazadas, también lo pueden buscar. Es buenísimo. Con esto no tuve ninguna complicación con mi embarazo. Yo amo esta botellita. La doctora, mi vida. La amo, sinceramente. Yo empecé usando esto cuando mi niña, la que tiene seis años, lo empecé tomando. Porque una amiga me dijo, este, mira, esto es buenísimo. Una paisana mía dominicana, me dijo, mira, esto es buenísimo. Ella también usaba el saclaje. Muchas chicas no saben lo que es el saclaje. Personas que son de alto riesgo que le ponen, le ponen algo para poder detener, que no, para que no tenga pérdidas. En la materia se le ajustan lo que es una liga. Yo después voy a hablar sobre eso. Y dice, ya, mira, eso es buenísimo. Mi hija no quería bajar y prácticamente sí. Aquellas que son bien débiles de la matriz, le ayuda bastante a usarlo todos los días. Incluso si usted, después, si usted ya vio que está positiva, le va a ayudar. Traten de usar esto. Las personas que son irregulares, las personas que no bulúan, junto con toda la receta. Ahora, les sugiero que necesitan usar el vino Sansón también, porque hay personas que lo necesitan. Chicas que han venido el salido embarazada bien rápido, con el licuado de betabel, los huevitos. Incluso hay chicas que vienen mezclando lo que son los huevitos de pato con los de godorniz. Se turdan uno y uno, se turdan en la mañana con huevitos de godorniz y en la noche huevitos de pato. Sinceramente, esto es bomba. Lo necesitan, chicas. Traten de comprarse dos botellitas de esas. Nomás con dos botellitas tienen para tomarlo, tomarlo. Dos cucharadas, le estoy diciendo en la mañana, y dos cucharadas en la noche. Si tiene una niña, le puede dar una sola. Es una sola cucharada al día que le da a la niña. A los hombres también se le puede dar. Pero es como una vitamina. Yo le doy a mi hijo, porque mi hijo está de eso del Army. Prácticamente necesita tener hierro. A él no le gustan las pastillas. Le doy esto también a mi hijo. Es buenísimo. Él lo toma un día sí, un día no. Ustedes saben cómo son los niños. Bueno, él tiene 16 años y prácticamente está alzando, está haciendo mucha fuerza. Y pues, me dijeron que tenía que darle como vitaminas. Pero no le gustan las pastillas. Prácticamente no. Le hago licuado de betabel también. Lo toma un día sí. Un día no, nomás que a ellos se los doy con hielito. Le hago un vasito de hielito. Si usted tiene una niña que está señorita, dele eso también. Trate de darle a usted misma sus cosas. Las cosas que ustedes hacen, las puede dar a sus hijas también. Simplemente que si son muy pequeñas y que tengan 8 años, les sugiero que todavía no. Mi hija se la empecé dando de los 9 años. Y si ustedes la hay mujeres, mujeres, muchas la conocen, pero les surgieron este vinito. Por favor, chicas, cómprense. Yo todo mi embarazo lo tomo. En todo mi embarazo lo tomo. Desde que esa muchacha me dijo, sinceramente, siento diferente. Hay veces que se me olvidan las vitaminas. Pero con esto es más que suficiente. No es que usted también se le va a olvidar. Por si un día no lo puede tomar, pero ya tiene esto. Que lo está haciendo en la mañana y lo está haciendo en la noche. Es buenísimo para las hormonas también. La persona que tiene quistes, miomas. Hagan paso a paso la receta de los miomas y lo del quiste. La persona que tiene... Pueden seguirlo haciendo todos los días. Me duele mi ojo. Todos los días hagan esto y van a ver que va a cambiar. Usted va a ver un cambio en su menstruación. No dejen de hacer la receta, chicas. Porque, ¿qué pasa? Muchas chicas vienen dejando de hacer la receta. Después se atrasan, se les quita la menstruación. Vengan haciendo eso todos los días. Entran curso hasta que usted vea su positivo. Esto lo pueden seguir tomando. Lo he dicho muchas veces. Lo pueden seguir tomando. Es muy importante que tengan esto a la mano. Agreguen esto a su receta. Como el betabel, los huevitos de godorniz. Y sucesivamente es algo que... A lo primero usted va a sentir feo. Pero, la verdad... Hagan como yo. Ustedes la agarran, se la empina. Yo todavía me lo tomé. No puedo, tú vuelvo a tomar. Tampoco se puede volver a pasar eso de que a cada rato usted está tomando esto. No. Tiene que usarlo en la mañana y tiene que usarlo en la noche. O turnarse de que sea como 4 o 5 horas de diferencia. No pueden tomarlo seguidamente. Es buenísimo, mis amores. A varias chicas me han dicho, solecito, haz un video sobre eso, los beneficios que tiene. Es buenísimo. Si usted es irregular, tome esto. Siga los pasos y van a ver. Personas que no ovulaban con los huevitos y esto. Y el licuado, están mirando su positivo de ovulación. De eso se trata, mis amores. Usen esto en su receta. Traten de comprarse dos botellas. Es buenísima. Lo venden en las bodegas dominicanas. En las farmacias. Lo venden. Hay veces que en los supermercados también los venden. Esto viene en una cajita café. Pero, miren, se llama la doctora Mulier. Hay unos lugares que dicen que ya es otro nombre que tiene. Prácticamente, no sé si sea el mismo. Pero, aquí este es. Y es buenísimo, chicas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, espero que este video les sirva a muchos de ustedes. Cualquier cosa. Que quieran dejar un comentario. Pueden dejar un comentario acá. Por el amor a Dios, chicas. Soy una. Estoy recibiendo super comentarios así. Y me quedo como que guau. Pero, en fin. Vamos para adelante. Nada para atrás. Estén pendientes, mis amores. Sobre el video de los testes de... Lo voy a hacer de la grañona. Con el higo. ¿Cómo se hace? Porque una chica ayer me dijo. Yo tengo muchos videos por hacer. Pero trato de estar ahí. Hacerlo todo. Pero es demasiado. Porque yo tengo niños. Y soy una sola persona. Y tengo que contestar. Hay muchos que dicen. Ya te escribí. No tengo WhatsApp. Siguen escribiendo en el WhatsApp. No le voy... Que no soy yo. La verdad. No soy yo. Están escribiendo con otra persona. Otra persona está recibiendo mi mensaje. La única forma que yo puedo recibir los mensajes. Es si usted me manda un mensaje de texto regular. Lo vengo poniendo con varias personas. Y tienen que esperar su turno. Tengo más chicas mandándome. A como yo lo recibo. Lo vengo contestando. Soy una. Por el amor a Dios. Trato de... Si usted le urge algo. Usted puede dejar un comentario acá. Yo puedo llegarle. Pero todas tienen que hacer el mismo paso. Todo es el mismo procedimiento. Solamente se requiere. Voy a hacer un video de cómo pueden empezar. Por favor, chicas. No quiero personas con estrés. Que vengan y que me digan que esto. Personas que vienen y me insultan. Incluso acá. Que no. Que yo quiero que tú me ayudes. Todas tienen que hacer lo mismo. Compre los huevos de godorniz. Los huevos de pato. Las vitaminas. Compre ruda. Para cuando le baje la menstruación. O si usted no le baja la menstruación. Ya dije que deben de hacer. Para las personas que no le bajan la menstruación. Pasos que usted puede hacer. Que son muy fáciles. Es nomás que usted vea los videos. Capte. Y haga cada paso. No es nada difícil. Y es algo que usted lo va a hacer diariamente. Por un buen. O sea que todo sea por algo bueno. ¿No? Compren su botellita. Por favor, chicas. Agréguenlo. Su receta. Muchas. Muchas vienen saliendo positiva. Con todo esto. Esto ha sido. Que personas que. Realmente la señora que me tocó. Wow. 35 años. Y en dos meses y medio. De que le agregó esto a su receta. Pum. Anoche. Positivo. Imagínense. Agreguen esto. Por favor. Es importante. Que tomen el vino Sansón. Que hagan todas las cosas. Yo sé que hay muchas chicas. Que no pueden. Tener las cosas. Porque. No. No tienen. Lo que son las plantas. Y cosas así. Yo no entiendo. Pero tratar de buscar. Con paciencia. Preguntando. Y no. No haciendo las cosas. Erroneamente. Que usted vaya a agarrar. Cualquier tipo de planta. Y tomarlo. Porque diga. Mira. Se parece igual. Hagan las cosas. También. No se estén estresando. Cojan las cosas. Suavecito. Hagan las cosas. Correctamente bien. Pregunten. Pongan un comentario. Hay chicas. Que vienen comentando. Yo no me voy a comentar acá. Cosas que ya saben. Le ayudan a otras chicas. A lo así. A las plantas. Por favor. Lo voy a decir acá. Tienen que ser secas. Lo mismo. No puede ser. Si usted tiene ligo. Póngalo a secar. Si tiene la ruda. Que es fresca. Póngalo a secar. Todas las plantas. Son secas. Al menos. La única. Que no se hace seca. Es la de la hoja. De la guayaba. Esa la puede usar. Tanto seca. Tanto fresca. Pero esa es diferente. Ok. Mis amores. Ya saben. Cualquier cosa. Aquí estoy. Compren su botellita. Chicas. Chicas. Muy buena. Personas que tienen quistes. Tienen. Ay. Mala circulación de la sangre. Son irregular en sus periodos. Tienen mucho dolor. La menstruación le baja un día así. O sea. Tienen día locos así. Le ayudan muchísimo. 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 Va a sentir un cambio en usted. Haga eso diariamente. Dos veces al día. Este. Buenísimo. El vino Sansón es una sola vez que se hace. Y no se toma los días fértiles. Este es diariamente. Yo necesito mi botella. La verdad. Yo sin esto no soy nadie. Prefiero dejar un día. De no tomarme mis vitaminas. Esta es que se me olvida. Que tomarme esto. Esto lo meto en mi cartera. Una pastilla todavía lo pienso. Pero. Esto no. Esto me lo meto en mi cartera. En mi mochilita. Y ando con esto para arriba y para abajo. No tengo cuchara. No hay problema. Porque me lo empino. La pastilla. Tengo que estar trayendo. La pastilla y aparte el agua. Ojo. Oyeron. Un besito chicas. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas bendiciones a cada una de ustedes. Y muchísima felicidad a las chicas. Hay una que me dijo. ¿Dónde está el video de los positivos? Cogiendo lo suave. Yo lo puedo subir. Son muchos. Y hay chicas que no quieren que ponga sus positivos. Por muchas cosas. Que después voy a explicar en un video. Pero cada quien es cada quien. Y la verdad. Si le doy la razón a muchas de ellas. Porque yo que soy solecito. Que hago video. Me critican. Imagínense a ellas. Que nada más son personas que vienen a participar. O que están acá. Y que son personas que me siguen. Y que vienen a criticar. Que yo llego a decir su casa. Y empiezan a reírse. A burlarse. Imagínense si de mí se ríen. Se burlan. Imagínense de ellas. Yo las entiendo chicas. Pero mientras me lo hagan saber a mí. No importa lo demás. Lo que digan. Si usted dice no. No. No lo pongo. Pues no. Pero despacito. Y vamos llegando hasta el final. Un besote. Y nos vemos en el próximo video. Bye.